Al hablar de Haaland nos viene a la mente un potente e increíble futbolista, capaz de definir en cualquier circunstancia y como es lógico, su potente estilo de juego impresiona a millones de personas. Por eso en este video te traigo 5 veces que Haaland nos ha sorprendido. Número 5. Mientras jugaba para el Borussia Dortmund en el partido frente a la Unión Berlín, Haaland dejó con la boca abierta por el tremendo golazo que marcó en el definitivo 4 a 2. Número 4. Rivalidad total en Alemania entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Una entrada muy violenta de Kimmich en la que todos creerían que Haaland se vendría al piso, pero nada que ver. Fue el futbolista del Bayern quien salió lesionado y con lágrimas de dolor. Haaland parecía de hierro. Número 3. Partido por la Bundesliga frente al Schalke 04. De pierna izquierda y una jugada acrobática marcaría un golazo para el disfrute de miles de espectadores y grabar en la historia del fútbol un momento inolvidable. Número 2. En el partido por Champions League frente al PSG. Los millones de los parisinos no pudieron evitar la victoria del Dortmund. Ni Mbappé ni Neymar, entre otros, pudieron frenar al androide. Haaland marcaría un golazo de pierna izquierda. Número 1. Partido por la UEFA Champions League después de firmar con el City. Haaland marcaría en la victoria de los citizens de visita en Alemania frente al Dortmund, su anterior club, y lo hizo de una forma muy espectacular. Estos han sido apenas 5 momentos en los que Haaland nos ha demostrado que tiene características para convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta. Esto es TNT Mundo.